California Suite es la primera de mis obras, la primera de mis criaturas, por eso le tengo un cariño muy especial y está muy influenciada por compositores importantes y básicos para mí, como son Juan Sebastián Bach y el ruso Sergei Rachmaninoff. La influencia de Bach se hace específicamente obvia en el primer y el tercer movimientos, en el preludio y en la sarabanda, y dejo a Rachmaninoff más para el segundo movimiento, la alemana, que tiene mucho de Bachiano, pero también mucho de Rachmaninoff. Es una obra de nivel medio, no es excesivamente complicada a nivel técnico, aunque el segundo movimiento sí que tiene algunas aperturas y algunas dificultades un poquito más complejas. Y el cuarto movimiento ya lo dejo a ese movimiento más norteamericano, más de comedia musical, más incluso de Hollywood o de Broadway, como es la música de película o la música de contenido de musical. California Suite, cuatro movimientos.